El IBEX 35 reacciona este lunes tras protagonizar su peor semana desde el Brexit, con un descenso acumulado de más del 4%. El selectivo español cotiza media sesión con subidas de más del 1% y se sitúa por encima de los 8.700 puntos. La banca cotiza con signo mixto en un día en el que JP Morgan ha recomendado a sus clientes tener preocupación con la banca española, un sector que será clave para la recuperación del IBEX y que vuelva a mostrar la fortaleza de semanas atrás, algo que no se verá hasta que no alcance el nivel de los 9.025 puntos, advierte José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. El resto de las bolsas europeas se mueve con signo similar al IBEX 35, con subidas de entre 0,5% y el 1% en una semana marcada por los bancos centrales. Mañana martes empieza la reunión tanto del Banco de Japón como de la Reserva Federal de Estados Unidos y el miércoles se conocerán las conclusiones. No hay expectativas de cambios en la política monetaria en Japón y tampoco en Estados Unidos, aunque en este caso el mercado no las tiene todas consigo. Aquí en Bolsamanía se lo contaremos.